Amables amigos, muy buenas tardes, muy muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y le agradezco muchísimo que nos podamos estar conectando en este momento. Pues lamentablemente hoy hay una noticia que no es muy afortunada para la 4T. El día de hoy la señora Tatiana Cloutier, que es una excelente pieza de la 4T, renunció a su cargo a la Secretaría de Economía. Ella pues no da razones, simplemente comenta que ya es su tiempo. Y bueno, pues el día de hoy en la mañanera hizo patente su renuncia con el licenciado López Obrador, con el presidente de la República. Obviamente pues el presidente comentó que él le pidió obviamente que no se fuera. Comenta ella que desde julio ya estaba, digamos, con esto en la mente, de dejar el cargo. Y bueno, ella comenta, uno debe de saber, como en el juego, cuándo retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, comentaba ella. Me pasó a la porra. Con estas palabras y la voz entrecortada, Tatiana Cloutier informó que dejará su cargo como Secretaria de Economía. Así es como empezamos hoy con esta noticia. Triste para la 4T porque era realmente, a mi punto de vista, una pieza muy, muy importante en el objetivo de ser presidente de la República, el presidente López Obrador. Ella fue la jefa de campaña del presidente López Obrador y realmente yo la vi muy bien preparada cuando iba, por ejemplo, a estos programas de debate que los candidatos mandaban a sus representantes. La verdad, Tatiana Cloutier les daba una vapuleada a todos. Vamos a iniciar Canal 72 Noticias el día de hoy. Muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos. Y como les comento, amables amigos de Canal 72 Noticias, pues es en este contexto la noticia principal del día. ¿Qué otra noticia hay aparte de esta? Pues que inmediatamente, inmediatamente la oposición rancia, como ya la conocemos, empezó a decir que el presidente, hay una toma en la que el presidente de la República le está aplaudiendo a Tatiana Cloutier y ella le da un abrazo. Y bueno, como él estaba aplaudiendo y no la abrazó, uff, ya están acabando al presidente. Tenemos las palabras del presidente del por qué él comenta que pasó esta situación. Y vámonos rápidamente con lo que pasó en la mañanera el día de hoy. Amables amigos, vámonos a la noticia. Por favor, le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias si es que no lo ha hecho. Pero recuerde usted, amable amigo, que pues realmente esto ya está pasándose un poquito de lo que es la noticia. O sea, recuerde usted que ahorita ya estamos en campaña prácticamente, aunque no lo dicen. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Escucha usted que ella está muy emotiva, tiene la voz entrecortada. Obviamente, pues para ella es un algo difícil por obviamente lo que implica la 4T. Vamos a seguir escuchando a Tatiana Cloutier y continuamos. Paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Pues como ya escuchó usted, amable amigo, que nos escucha y nos ve amablemente, pues ella comenta que ya siente que dio lo que tenía que dar en la 4T y obviamente ahorita se va a poner del lado de la porra, como ella lo comenta. Realmente es... Tenemos aquí más adelante, antes le quiero mostrar cómo inmediatamente de que se dio esta noticia, pues el carroñero de su hermano y no nada más él, toda la oposición. Hubo un detalle que ya le comenté en el principio del programa. Hubo un detalle que el presidente le estaba aplaudiendo y ella se acerca a darle un abrazo, pero el presidente le está aplaudiendo y se puede decir que no corresponde al abrazo, pero bueno, esto ya lo tergiversaron enormemente la ultraderecha rancia. Le voy a poner aquí todo lo que han comentado y luego la explicación que da el presidente del por qué no abrazó, como dicen a Patina Cloutier. Vamos a leer a toda esta bola de barbajanes y seguimos con el programa. Dice su hermano, su hermano que no tiene otro valor más que ser un homónimo de su papá, su papá Manuel J. Cloutier, que sí fue un... Él sí fue un demócrata, no como este barbaján, que es un derechango. Este cuate es uno de la derecha rancia, un bono para nada, realmente es un parásito. Él no ha hecho nada en su vida, nunca ha ganado nada, a lo que es lo contrario de Patina Cloutier. Son dos polos opuestos, y de hecho Manuel Cloutier hablaba de Tatiana Cloutier cuando podía. Y vea lo que comenta hoy este barbaján de Manuel Cloutier. Dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Es el lema distintivo del Mesías de la 4T. Por eso negó el abrazo del que le estamos hablando, amable amigo. Bueno, si esto cree usted que es todo, no. Si seguimos con toda esta pasarela de derechangos y de opositores que ahora colgándose de Tatiana Cloutier están atacando al presidente. Fíjese usted, aquí hasta Claudio X. González, este bueno para nada de Claudio X. González, hasta este barbaján, son cínicos y son sinvergüenzas, o sea, y fíjese qué es lo que comenta. ¿Por qué admitió, por qué dimitió Cloutier? Pregunta este barbaján. Ya sabemos quién es este tipo, Claudio X. González, cabeza de peluca de muñeca vieja. Dice, la creciente militarización del país, las promesas incumplidas. Fíjese todo lo que este barbaján ya de su mente retorcida sacó, la falta de resultados. Fíjese, fíjese todo eso que él piensa, pero que se lo está adjudicando a Tatiana Cloutier. La azonada de Morena, la azonada de Morena contra la democracia que su padre defendió. Fíjese nada más, metiendo hasta al señor J, al señor Manuel Cloutier, a Maquillo. Dice, en cualquier caso se va uno de los mejores elementos del gabinete. En eso tiene razón, en lo último. Y mire que para que estos barbajanes acepten algo, bueno, son locos de atar. Ya vio a este cabeza, a pelos de muñeca vieja, a este Claudio X. González. Coméntenme en la caja de comentarios qué opinan de todos estos oportunistas. Manuel Cloutier, el hermano este barbaján de Claudio X. González. Le pido se suscriba, por favor, a Canal 72 Noticias, para que lleguemos a más gente, amable amigo que nos ve, amable amiga que nos escucha. Es importante, es importante y parezco disco rayado, pero ya lo estamos viendo, lo estamos viendo. Están atacando al presidente con todo. Este barbaján, en el video que hice el día de ayer, comenté que él amenazó que el 11 de octubre vienen nuevas. ¿Nuevas qué? Nuevas filtraciones. Supongo, porque él fue el que financió a Loret de Mola. Bueno, en este contexto, amable amigo, le voy a poner en contexto lo que pasó con el mentado abrazo, para que usted tenga un panorama de lo que estamos hablando. Esto es lo que pasó, digamos, con el mentado abrazo, que los derechangos están así como que, ¿por qué no la abrazo? Vea usted. Para ti, para Beatriz. Vea usted. Muchas gracias. Vea usted. Ese es el famoso de lo que se están colgando estos barbajanes. Bueno, ya hay respuesta. El presidente López Obrador, obviamente, pues no está en la misma mañanera. Le comentaron que ya era tendencia, obviamente, de la derecha. El sacar de contexto lo del abrazo y dice, AMLO responde ante las críticas por no abrazar a Tatiana Cloutier. Fíjese nada más. Y dice, no me había dado cuenta de eso. La quiero mucho. Es una mujer con principios. El presidente López Obrador afirmó que van a inventar cosas. O sea, ya lo estaba él anticipando ante la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía. O sea, el presidente ya nos decía, van a empezar a inventar mil cosas. Y mire, tal como fue, tal como fue, así fue como la derecha rancia, pues quiere hacerle pensar a usted que el presidente es rencoroso, que el presidente le miente. Ese es, acuérdese usted, lo que hemos venido hablando, la narrativa de estos barbajanes. Pero en un momento más le voy a poner a usted lo hipócritas que son los panistas en general. Todos, eh. Todos, desde Marco Cortés hasta el mono barbaján este que le puso un cuchillo a un servidor público. Cabeza de vaca, que ya es un prófugo de la justicia. Y mire usted, en este contexto, le quiero mostrar el video de lo que comentamos. Este video que el presidente, bueno, más bien dicho, no es el video, es la conferencia en el momento en que le preguntan al presidente acerca de el abrazo a Tatiana Clotier. Vamos a escuchar al presidente hoy en la mañana. Y al mismo tiempo, pues preguntarle al presidente qué piensa de que se dice que se podría estar prolongando este diálogo precisamente porque quieren llevarlo a después de las elecciones presidenciales de 2024, una vez que las controversias del T-MEC en temas de energía implicarían pues prácticamente deshacer la ley eléctrica de su gobierno. Así es que esta suposición o esto que se dice que tan viable puede ser y el hecho de que se prolonga este diálogo no se lleve a un arbitraje, sino hasta después de las elecciones presidenciales. Y pues más datos, ¿no?, respecto a este anuncio de la renuncia de Tatiana Clotier. Bueno, pues como ella misma lo explicó, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es difundir la carta. Es que se motiva, pero no da razones. Pero, pues, Tatiana, ya lo dije, es una mujer con principios y recta y con criterio. Si fuesen otras razones, pues lo hubiese manifestado. Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, usted aplaude y no la abraza. Y, por ejemplo, ella sí lo abraza. ¿Cómo? Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y está insensible. Vea usted cómo la reportera le insiste, porque el presidente en ese momento estaba en la conferencia y lo de Tatiana Clotier había pasado, fue lo primero que pasó en la mañanera. Y bueno, el presidente obviamente desconocía y antes desconocía que esto ya lo estaba haciendo tendencia. Como usted ya sabe, los reyes de los bots son los panistas y los priistas. Ellos son más los panistas, ellos son los reyes de los bots. Los bots, lo que ya sabemos, los bots no votan. Y si votan, pues votan en contra de ellos, porque realmente simplemente es un trabajo. Bueno, vamos a seguir con la mañanera y continuemos con el programa del día de hoy. Para Tatiana, que la quiero mucho. No la fue el gobierno, no le pidió una denuncia. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Sí, no me había dado cuenta. Ah, pues ya lo vi, ya se ve. Sí, van a inventar todo, o sea, es que... ¿Quién llega en su lugar, presidente? Entonces, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé. Porque nuestros adversarios no van a estar conforme con nada. Si yo no sé por qué hacen tanto coraje viendo la mañanera, es una especie de masoquismo. O sea, si les molesta tanto, pues, pues, que no se vayan a enfermar, que tienen ellos derecho, pues, a actuar con libertad. Pero cualquier cosa, fíjate esto que me estás diciendo. ¿De qué periódico eres tú? Sí, de radio. ¿De qué radio? Enfoque, Enfoque Noticias de Radio Mil. Radio Mil. Ah, sí. Ay, ¿por qué hizo esto? Pero no hay, no hay ningún problema. Lo otro que me preguntas es, este, por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana... Pues, eso fue lo que comentó el presidente en la mañanera. Esa fue la respuesta que él da, dice que él no se dio cuenta. Obviamente, pues, él también estaba, pues, la verdad, ¿cómo se puede decir? Compungido, no sé, de otro, estaba él, estaba un poquito ensimismado en lo que estaba pasando ahí en la mañanera. Y, obviamente, pues, él no se dio cuenta de que, pues, fue un lapsus en el que Tatiana lo abrazaba y él le estaba aplaudiendo. Pero de esto se agarró todo a la derecha para ahí todos los paneaguados para, pues, estar molestando todo el día y hasta el momento todavía estar con esta tendencia, ¿no? Y, bueno, pues, fíjese, amable amigo, vamos a poner lo que, pues, fíjese, le quiero poner este contexto. Vamos a cambiar de noticia, la noticia de Tatiana y el abrazo, pues, ya la tiene usted. Y vamos a seguir con los ataques de estos barbajanes y aquí le voy a demostrar cómo son los panistas de hipócritas. Hipócritas, cínicos y mentirosos. Fíjese el comunicado que pasa, que saca el día de hoy el PAN, Acción Nacional, en sus cuentas oficiales. Fíjese, dice aquí, y fíjese, de no creerse y de la verdad, de decir, ¿qué les pasa a estos dementes, a estos panistas, a estos agresivos? Fíjese, en uno de los países con los mayores niveles de violencia contra las mujeres, no podemos permitir, se use el lenguaje que atente a la violencia y dañe la integridad de una persona. Fíjese lo que están diciendo estos animales, estos barbajanes, con perdón de los animales. Y dice aquí, condenamos las declaraciones de la senadora de Morena, Rocío Abreu, contra Lili Tellez. O sea, hágame usted el favor, esta Lili Tellez demencial, que es una arrabalera, que insulta a todo mundo y dice que es valiente. Y si le contestan, dicen que es violencia contra ella, y dice ella que es violencia contra ella, y aquí está, este es el adoctrinamiento del PAN, que yo le he venido documentando. Este es el adoctrinamiento del PAN, o sea, ellos a Susan, como si fuera un gallo de pelea o un perro de pelea, a Susan así, cuando los echan a pelear, a Lili Tellez para que despotrique y diga Sandez y tontería y media contra sus correligionarios de Morena. Les llamó, ella, Lili Tellez, les llamó hienas, les llamó perras, a Gómez Urrutia le llamó, le dijo que le iban a dar las croquetas, ofende e insulta y calumnia a todo mundo. Y el mundo al revés, estos barbajanes, dice que en uno de los países con los mayores niveles de violencia, contra las mujeres, no podemos permitir se use el lenguaje que atente, liente a la violencia y dañe la integridad de una persona. Condenamos las declaraciones de la senadora de Morena, Rocío Abreu, contra Lili Tellez. Hágame usted el favor, o sea, el mundo al revés, es increíble la hipocresía y el cinismo de estos paniaguados, aquí lo está usted viendo. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias para que usted esté súper informado de todo esto, que usted no lo saca esto en la televisión, en los medios convencionales. Únicamente lo va a usted ver en los canales independientes como Canal 72 Noticias y obviamente documentado, con la evidencia. Pero mire usted, como ya lo hemos comentado, perdone usted, la gente ya no se queda callada. Vea lo que le contestaron a estos barbajanes de Acción Nacional. Y dice Pablo Martínez, el PAN tratando de defender lo indefendible. Y cuando a las víctimas del odio de Lili Tellez sigan exhibiendo, sigan exhibiendo, y cuando, es que está mal, dice aquí, el PAN tratando de defender lo indefendible y culpando a las víctimas del odio de Lili Tellez, sigan exhibiendo su hipocresía. Aquí todos los vemos. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Vea usted, seguimos. Una disculpa, amigo, aquí hay un loco afuera de la casa de usted, tocando el claxon como demente. Digo, todo el mundo, la verdad es que ya se pasa. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es la noticia. Y dice aquí, dice el señor Julio Gómez Mendoza, déjense de hipocresías, emplacen por exigirle a Lili Tellez una disculpa pública por llamarles perras y hienas a las senadoras de Morena, y pone ahí el hashtag de cínicos, es lo que le decimos. O sea, la gente ya se da cuenta de todas estas marranadas que hacen los del PAN. Pero no es todo, seguimos, seguimos aquí con todo esto, mire usted. Para terminar con este tipo de, pues, de lo que son los, lo que le contesta la gente a los barbajanes de la derecha del PAN, de la ultraderecha, diría yo. Y comenta LM, y cuando condenan las declaraciones de su senadora Lili Tellez, es ella quien se debe disculpar primero. Exactamente, amable amigo, es ella quien se debe de disculpar primero. La verdad es que están de mentes estos señores del PAN, y bueno, pues aquí los estamos evidenciando. Amables amigos, yo les pido que se suscriban al canal 72 Noticias, si es que no lo han hecho. Suscríbanse, y déjenme en la caja de comentarios que dicen de la hipocresía del PAN. Coméntenme, por favor, en esta caja de comentarios, qué opinan de las hipocresías del PAN. Por mi parte es todo. Mi nombre es Mauricio Escamilla, y bueno, pues, nos vemos el día de mañana con un video más. Muchísimas gracias.